Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este vídeo voy a comentar un caso de éxito del programa de 12 semanas. Bueno, en este caso ha sido un hombre mayor de 40 años que ha terminado hace poquito el programa y ahora continúa con la segunda fase. Y voy a mostrar por aquí capturas de pantalla de lo que él mismo ha respondido en las preguntas que le hice tras finalizar el programa, ¿vale? En la primera fase, porque sí que es verdad que muchas veces creemos y vemos los cambios físicos y creemos que ha sido todo muy fácil o todo de color de rosa o si será verdad, no será verdad. ¿Qué opina esta persona en el programa? ¿Le habrá resultado duro? ¿Habrá sido sencillo de seguir? ¿Habrá sido difícil? Y voy a ponerte por aquí en pantalla justamente lo que esta persona ha respondido a cada una de las preguntas que le hice tras terminar el programa. Así que vamos con ello. Bien, la primera pregunta que respondió es que se siente orgulloso prácticamente del cambio a nivel físico y mental. Y esto es algo importante porque muchas personas que comienzan a trabajar conmigo empiezan simplemente por un cambio físico, ¿no? Por una pérdida de peso, por quitarse el sobrepeso, la obesidad, perder varios kilos, quitarse esa grasa acumulada en el abdomen, perder cierto volumen que tienen de más. Básicamente porque no les gusta cómo se ven ellos físicamente. Por ejemplo, cuando se miran al espejo, cuando se quitan las camisetas de la playa, que es algo muy común. Pues por eso mismo suelen entrar las personas en el programa. Ahora bien, lo que no saben es que el cambio físico es una consecuencia de cambiar los hábitos en el estilo de vida. Y como consecuencia también la mentalidad va a cambiar. Al final, cuando un hombre acaba el programa, no solo cambia su físico, sino que su autoestima también aumenta, su autoconfianza, la seguridad en sí mismo. Ya no tiene miedo de hacer ciertas cosas. Se siente con más capacidad y con más voluntad de hacer cosas que quizás no se atrevía antes. Y al final, eso no es solo un cambio físico. Es un cambio en el estilo de vida y en la forma en la que esa persona pues vive. Y por eso no nos debemos de centrar solo en el físico. Por lo tanto, la parte física y la parte mental al final vienen unidas de la mano. Y algo muy importante también que comenta es que el hecho de que el programa sea fácil, sencillo de seguir, adaptable a las circunstancias de cada uno, pues eso hace que sea mucho más amigable, que sea más ameno. Y que al final la persona pues no esté pensando en, joder, ahora esto que complicado, ahora no voy a poder hacer esto porque mi estilo de vida no me lo permite. Al final, contra más sencillo sea de ejecutar, más probabilidad hay de que esa persona lo mantenga a largo plazo, que eso es lo que nos interesa. No nos interesa que una persona esté con nosotros durante tres meses y diga, ¡Hala, ya he acabado el periodo, ahora vuelvo a mis hábitos antiguos! No, esto va mucho más allá. Esto va de cambiar nuestros hábitos y de ser una persona totalmente diferente. Y no solo cambiando el físico, sino también cambiando algunos aspectos de nuestra vida que tenemos integrados en el programa. Y también el hecho de que, por ejemplo, me llegan personas que han probado dietas, han intentado entrenar por su cuenta, pero no han visto resultados. ¿Y esto qué ocurre? Pues que se frustran. Y cuando se frustra a una persona y no ve resultados, normalmente puede pensar que la culpa es suya porque es su genética o porque su situación es más difícil que la de otras personas que ya han conseguido los resultados que él quiere. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de la cabeza todas esas creencias y empezar a pensar que no somos diferentes, que todo el mundo tiene obviamente su vida, su circunstancia, pero al final todo el mundo puede lograr un cambio. Hay personas que tardan más y hay personas que tardan menos, pero al final todos llegan al objetivo. Da igual que sea en un mes, dos meses, tres, cuatro, un año, da igual, pero todos llegan con un plan de acción sencillo, fácil de ejecutar y de llevar a cabo. Fijaos la importancia que tiene esta pregunta que recomienda el programa a todo el mundo, porque al final el cambio de hábitos alimenticios se puede integrar perfectamente en tu día a día sin que esto suponga una carga para ti ni un estrés extra. Al final el plan de alimentación es algo que lo hacemos para que pueda hacer toda la familia en casa, para que no seas el bicho raro de tu familia. Es comida real, comida de verdad, no hay nada de suplementos, no hay nada de batidos ni nada extraño. Es algo muy sencillo de hacer y que al final se adapta a tu estilo de vida y es algo que cuando lo aprendes ya te acompaña para toda la vida. ¿Qué valor tiene esto para ti? El hecho de ya no estar pensando en que te vas a poner a dieta en un futuro porque ya sabes cómo comer, cómo alimentarte para tener más energía, para perder peso, para perder grasa y para sentirte al final muchísimo mejor. Y al igual con el entrenamiento, el entrenamiento se adapta para que no sea una carga para ti, para que lo puedas llevar de la mejor manera posible. Y ahí es donde se ven los resultados, porque si un entrenamiento no lo puedes hacer por la razón que sea y esto se acumula en que no hago un entrenamiento, no hago otro, no hago otro, no hago otro, al final te vas a frustrar y no vas a ser capaz de seguir el plan. Sin embargo, cuando los entrenamientos son adaptados a ti y ves que puedes hacerlo y te motivas y cada semana vas progresando un poquito más, entonces es cuando dices, ostras, quiero seguir, voy a por más. Entonces el hecho de adaptarlo, que sea sencillo, que sea fácil de seguir, que tú puedas hacerlo y que encima te suponga un pequeño reto y que puedas adaptarlo en tu día a día, es la combinación perfecta para que progreses y para que nunca te estanques. Ahora bien, ¿cómo ha mejorado su vida? Pues el cambio, obviamente, como había comentado, ha sido radical, no simplemente tiene más energía, que te invito a que te pares a pensar cómo cambiaría tu vida si en lugar de levantarte y sentirte con bajo estado de ánimo, con poca energía, sientes que te cuesta la vida, te levantas completamente diferente, con alta energía, con más ganas de hacer cosas, con ganas de ir a trabajar, con ganas de jugar con los niños, es que cambiaría de forma radical, al igual que con el sueño. Si eres una persona que te cuesta dormir, muchísimas personas que experimentan el programa me dicen que la mejora del sueño ha sido sustancial y es que el sueño es una de las áreas más importantes de nuestra vida, tened en cuenta que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Normalmente 8 de las 24 horas la pasamos durmiendo. ¿Qué pasa si estamos 8 horas en la cama y el sueño no es reparador? Que no te sirva absolutamente nada. Por lo tanto, es fundamental ver aquí como el sueño también se ha visto mejorado. Las digestiones igual, más ligeras, al saber qué alimentos debe priorizar, obviamente no va a tener digestiones pesadas. El cuerpo ya no está tan oxidado. Además, hace ayuno. Es decir, haciendo dos comidas al día no pasa hambre. Y es que si haces dos comidas al día bien estructuradas y tensas en nutrientes, ya te aseguro yo que no vas a pasar hambre. Y hay personas del programa que vienen de hacer 3, 4, 5, 6 comidas al día y pasan a hacer dos comidas al día. Y yo no se lo obligo, ¿eh? Yo no les digo, venga, vas a pasar de hacer 6 comidas al día a hacer dos comidas al día. Obviamente hay una transición. Pero ellos se sientan tan bien que no tienen esa sensación de pensar en comida cada 2x3 porque ya saben cómo alimentarse. Y el ayuno al final es una consecuencia. Y al final, cuando tienes hambre, pues comes. Y cuando no tienes hambre, no comes. Que eso es algo que deberíamos hacer todo el mundo. Lo que pasa es que tenemos tan arraigado en nuestra cabeza de que cuando es cierta hora, es la hora de desayuno, es la hora de la comida, es la hora de la cena, que al final, pues estamos pensando todo el día en comida. ¿Y qué pasa si un día me voy de viaje y no tengo comida a esa hora específica? ¿Te vas a poner a buscar un restaurante? Pues no, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando sepas que alimentos debes priorizar y que alimentos debes disminuir, que son los que no te quitan el hambre. Entonces esa es una de las claves principales que también se llevan los hombres del programa. También una de las cosas que veo que más se repite en los hombres del programa es que me dicen que no tienen esa sensación de estar a dieta. Y es que en el programa no estamos a dieta ni muchísimo menos porque las dietas tienen fecha de caducidad. El aprender a comer no tiene fecha de caducidad. Por eso enseñamos unas bases mínimas que todas las personas deben tener para adaptar la alimentación a su estilo de vida y no al revés como bien comenta. Al final es mucho más sencillo que tú incorpores pequeños cambios en tu día a día que no te cuesten mucho a que pongas tu vida patas arriba para adaptarte a la alimentación por hacer cualquier tipo de dieta que es lo que suele pasar normalmente. Y una de las razones por la que también hay muchísimos hombres que me llegan diciéndome que vienen de hacer tropecientas dietas que al final les ha causado efectos rebotes y que no servían absolutamente de nada porque no han aprendido a comer. También el entrenamiento como hemos comentado antes, el hecho de estar adaptado pues hace que evolucione todavía más rápido. Y el seguimiento, qué importante es tener un buen seguimiento, un buen apoyo, una persona, un profesional que te ayude durante el camino porque normalmente si lo hacemos solo tendemos a hacer cosas que nos gustan y no que nos hace falta. ¿Qué pasa cuando tienes un entrenador o un profesional? Que te va a poner lo que te hace falta y no lo que te gusta, obviamente. Entonces ahí vas a ver cómo vas a progresar muchísimo más rápido. Todas las semanas rendíamos cuenta, tenía que rellenar un formulario, subir la foto, subir el peso, teníamos el chat de WhatsApp donde todas las dudas pues venían resueltas por ahí y al final ese seguimiento constante y continuo hacía que no se parase de avanzar. Porque al final buscamos progreso y resultados. No queremos que una persona entre al programa y diga, ostras, me he completado el programa y estoy en la misma situación de la que empecé. Ni mucho menos. Para ello tenemos el seguimiento, para saber cómo vas evolucionando. Si yo simplemente te doy las pautas de nutrición y el entrenamiento pero no te hago un seguimiento, eso no va a servir absolutamente de nada porque muchas veces hay que ajustar cosas porque en la vida suceden cosas y hay veces que te pasa cualquier tipo de cosa, te vas de viaje, hay que adaptar el entrenamiento, te vas fuera, hay que adaptar la nutrición y al final esto va del profesional con el que estés que se adapte a ti y no tú a él. Entonces esa es otra de las claves principales que nos llevamos en el programa. Después otra de las cosas que siempre pregunto es que si echan algo en falta o algo de menos. Al final en los controles semanales siempre repito esta pregunta prácticamente todas las semanas. Si echan de menos algo en falta o algo en lo que creen que le podríamos ayudar un poquito más para dárselo, para darle ese extra. Que no se sientan que, ostras, creo que necesito esto o creo que este tipo de información me podría venir bien, pero no se lo voy a decir, no, aquí queremos dar lo máximo porque queremos que nuestros clientes tengan los mejores resultados y estén contentos con el servicio. Entonces una buena combinación de entrenamiento, nutrición, con controles semanales y con seguimiento, con apoyo, con resolución de dudas, yo creo que es fundamental para todo este proceso y para conseguir resultados. Y bueno, otra de las preguntas que solemos hacer es si recomendaría el programa a otra persona que estuviese en la misma situación en la que él ha pasado. Y al final tenemos que entender una cosa, que muchas veces creemos que al ser online y al haber miles de ofertas todos los días de entrenadores y demás, muchísima gente prueba y cae en el error de contratar al más barato, el que me hace mejor oferta o al que tiene mejor pinta, pero después ven que no consiguen resultados. Señores, no os vayáis con el que hace mejor oferta ni mucho menos. Bueno, iros con la persona que conectáis, que tiene sentido lo que dice y lo que veis en sus vídeos, que tiene casos de éxito y testimonios de personas que ya han trabajado con él, que te pueden meter en su canal de YouTube y ver entrevistas con otros hombres o con otras personas que estaban en tu misma exposición y que han conseguido resultados, los resultados que tú quieres. Entonces, ahí es cuando yo diría, ostras, contrato a este profesional porque está ayudando exactamente al tipo de persona que yo soy, ¿vale? Entonces, por ese aspecto, si eres una persona, eres un hombre mayor de 40 años que busca quitarse el sobrepeso, poder ver varios kilos, quitarse la barriga, verse físicamente mucho mejor o simplemente cambiar su estilo de vida, cambiar sus hábitos y llevar su vida a otro siguiente nivel de sentirse mejor, con más energía y demás, pues simplemente te recuerdo que me puedes escribir un mensaje privado a través de mi Instagram en arroba carlosrparejo que estaré encantado de hablar contigo y de responderte tus dudas. Te mando un fortísimo abrazo y espero que te haya ayudado y aclarado algunas dudas de qué es lo que hacemos en el programa. Y si tienes más preguntas, ya sabes dónde encontrarme. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!